www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros cumplimos a cabalidad unas metas GPR por semana en cada uno de nuestros circuitos y a la vez a nivel nacional. Por tal razón, conjuntamente con mi patrulla y compañeros motorizados del lugar, procedimos a realizar a partir de las 11 horas un operativo de las menciones que le indiqué con anterioridad, en el cual mi función como jefe de patrulla y del procedimiento que estábamos realizando en ese momento, pudimos verificar un vehículo que se estacionó unas dos cuadras aproximadamente de distancia, junto a unos bosques que colindan con la ribera del río Yanuncay. Entonces ya se me hizo actitud sospechosa el vehículo, dicho vehículo, por tal razón le permití que avanzara hasta nosotros tomando las medidas de precaución correspondientes. Ellos confiados o se confiaron ellos que iban a pasar sin ninguna novedad, avanzaron, es en donde nosotros procedimos a detener la marcha de dicha unidad, para posterior verificar a los ocupantes que transitaban en el interior del mismo. El trabajo realizado por nosotros es netamente profesional, en donde al tratar de verificar sus documentos personales, pudimos constatar que no tenían ningún tipo de antecedentes con el sistema SIMNE móvil que nosotros elaboramos en dichos operativos. Pero sí se nos hizo algo inusual ver unas pertenencias cubiertas en el interior del mismo. Entonces al donde se les preguntó de dónde proceden los mismos, o la factura de los mismos, no supieron justificar. Obviamente la suspicacia del policía nos permitió presumir que son bienes sustraídos. Inmediatamente, no sé, me llegó información vía telefónica que aquí en el Cantón Girón habían sido víctimas de un robo a domicilio de un TV Plasma. Entonces, y como estábamos nosotros con el TV Plasma, comencé a indagar aquí a los compañeros de la Policía de Girón, hasta poder dar con la víctima que actualmente ya se encuentra todo el caso mediante proceso judicial. El llamado que nosotros realizamos a la ciudadanía y a los entes judiciales, en especial porque son ellos los que nos permiten realizar una labor eficiente, a cabalidad, a sabiendas de que el procedimiento está realizado correctamente, que no se nos sean puestas trabas con la intención de permitir que quede casos en la impunidad. Esa es la recomendación directamente que haría de mi persona.